Hola, muy buenas, me llamo Sergio Hernández Rodríguez y soy un agricultor que cultivo calvacín redondo y nos encontramos en las instalaciones de Ternubio Plan, que es el semillero donde habitualmente traigo mis cultivos para cosechar y vamos a proceder a la suerte Bueno y procedemos ya a la suerte, mirad como se hace, es muy sencillo con la cucharilla, se va proporcionando por toda la bandeja, por toda la zona de hoja, por toda la zona vegetal, y en fin, el método no tiene más complicación y tiene más dificultad que hacer la partida donde está el calabacino, partirlo para poder manejarte dentro y poder andar para hacer la suerte. Y esta es la manera de hacer la repartición y la suerte del Montiliense. Nos encontramos en el menadero mío, donde he hecho ya la siembra de calabacín redondo, como he explicado en el anterior vídeo, en la suerte del semillero. Y bueno, nos encontramos en mi parcela, que es parcela 8 polígono 16. Y bueno, nos encontramos ya con la plantación ya plantada en el suelo. Y bueno, a expensas de hacer otra siguiente suerte, pero bueno, cuando tengan más hojas, tengan más o menos 5 o 6 hojas, se hace la siguiente suerte. Esto es un calabacín que es redondo, la variedad es satélite, y bueno, pues nos encontramos en el primer estadio de siembra. Con los dos coletidonios y las dos primeras hojas, con los dos coletidonios y las dos coletidonios y las dos coletidonios. Seguimos con el calabacino en la plantación en la tierra. Y bueno, pues decir que se plantó el día 4 de noviembre. Y bueno, pues he visto que he visto alguna mosca y entonces voy a hacer un tratamiento generalizado con botaminat, para la que pueda haber por el centro que poder eliminarla. Y bueno, y decir también pues que, anteriormente, cuando hice la plantación, lo que hacía era, con una máquina de espalda, hacía agoperímetro, sulfato con una máquina espalda con botaminal, el perímetro de las orillas, que es donde más incidencia hay de palomillas. Y bueno, pues ese es el tratamiento que se hace para que el cultivo y los montiliensis se puedan instalar en la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!